Sí, Gil, efectivamente, reporte de última hora, nos encontramos sobre la avenida Margaritas y Calle Lago, en este crucero que se ha vuelto completamente complicado para los automovilistas y para los motociclistas. Urge la presencia de una ambulancia, repito, es avenida Margaritas y Calle Lago, un automóvil impactó a un motociclista que llevaba consigo algunas cajas, se ve que es repartidor, y se encuentra en el suelo en espera de recibir asistencia médica. Los tripulantes del automóvil se encuentran en el lugar, pues también, pues esperando a que llegue la ambulancia y puedan darle asistencia médica a esta persona que se encuentra sobre el pavimento. Pedirle a los automovilistas que vienen sobre estas calles, lo hagan con mucha precaución, Gil, porque, pues obviamente, el motociclista se encuentra en el suelo y, bueno, podrían provocar un accidente más. Claro, pues esperemos que pronto llegue una ambulancia que sea atendido para que se sepa exactamente qué es lo que le ha sucedido y de nueva cuenta, Cristóbal, pues recordarle a las personas que hay que manejar con precaución, el parque vehicular de motocicletas ha aumentado considerablemente, hay muchas personas que ahora se dedican a la entrega de comida o de diferentes productos para negocios y lo hacen en motocicletas, es importante que estemos vigilantes de ellos y, por supuesto, también para los motociclistas que manejen de manera adecuada, no en ocasiones se meten entre los carriles y no sabemos si es la situación que aconteció esta mañana, esperemos que no, pero de verdad hay que respetarnos unos y otros, ¿no? Así es, Gil, respetarnos, pero respetar sobre todo la luz roja del semáforo porque muchas veces eso es lo que provoca los accidentes. Todos tienen prisa, todos quieren pasar y a veces no respetamos el semáforo y esto es lo que ocasionan los accidentes. Cristóbal, muchas gracias, nos vemos y escuchamos más adelante. ¡Gracias!